Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé porque pimpié la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está tan bien y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y así a ti yo te lo di todo a la grande río Andas conmigo, I'm sorry, si tú no estás conmigo, mami, I'm lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, estoy metido a morir Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, te me compasión Y es que alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te deje de amarte Sin darte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí te amo Vamos a darnos mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amarnos Y ya tú dame Perdóname, sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé No te quiero perder Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Al igual que tú eres impulsado Al igual que tú eres impulsado ¡Factoría! ¡Ready! 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 ¡Ready!